...surgió a los alcaldes de Guanajuato a invertir mayores recursos en materia de seguridad para evitar, en este caso específico, que las mujeres guanajuatenses continúen siendo víctimas de agresiones. Esto ya en otro renglón de temas. Escuchemos la intervención del gobernador Márquez. ...lo de Guerrero. Aquí los municipios, yo lo he dicho siempre, tienen que invertirle más en materia de seguridad. ¿Cuánto le están invirtiendo? ¿Están revisando bien también sus elementos? ¿Cómo está el equipamiento? ¿Cómo está el personal? Todo esto tiene que reflejarse de manera integral. Y bueno, tiene un impacto tanto a las mujeres, indudablemente a los hombres o a los niños. Entonces es una tarea donde nosotros ayudamos, ayudamos y estamos en la mejor disposición de hacerlo. Pero aquí, insisto, hay que puntualizar de manera muy clara qué municipios son los que tienen mayor problemática. Porque no son los 46 municipios del Estado. ¿Y ya los tienen los municipios que están cambiando? Sobre todo son los del corredor industrial. En eso insistió Márquez. No todos los municipios tienen el mismo nivel de violencia contra las mujeres. En León se han registrado 11 casos de feminicidio en el periodo enero-octubre de este año. Miguel Márquez agregó que el trabajo tiene que ser conjunto y que el gobierno del Estado ya ha asumido su responsabilidad. Esto dijo. Estamos dando seguimiento. Este es un tema en el cual el Estado asume su responsabilidad. Los municipios deben de asumir la misma. Porque al final del día el crimen tiene una territorialidad. Tiene un lugar muy específico y se dan en los municipios. Y aquí los municipios tienen que apostarle también a mayor vigilancia, a mayor cuidado, a mayor prevención en el tema. Con el tema de seguridad. En León, la alcaldesa Bárbara Otero Santibáñez.